Yo si estoy mal con mi esposa o me siento vulnerable, ni mi nariz no va a saber. Pues no me voy a poner acá y le diga, pobranga el pastor. No, no necesito la compasión de otra mujer. Necesito el consejo de mis pastores, necesito afirmar mi corazón en el Señor, no sea que el diablo me tiente, hasta que se solucione mi problema, porque hay que ser sacrificado. Pastor me separó, hace seis meses estoy mal con mi esposa. ¿Qué es lo que es eso? ¿Dónde está la longanimidad fruto del Espíritu? Soportar una situación adversa durante mucho tiempo. O me separo de mi marido, al mes ya está otra vez con otro. ¿Qué es lo que les pasa? Dice por la Biblia que era para orar. ¿Cuál es el apuro de encamarte con un hombre o con una mujer a los seis meses de haberte separado? ¿Por qué no esperás piadosamente que Dios salve tu pacto? ¿Cuánto valen tus hijos? ¿Cuánto vale tu palabra? La otra vez puse ese ejemplo, un triángulo, y acá está Dios, y acá está la esposa y la esposa. A medida que cada uno por su parte se acerca a Dios, están más cerca uno del otro. ¿Me explico? Hasta que se encuentran. Pero mientras más lejos de Dios están, más lejos están uno del otro. Porque mientras más abajo está la pirámide, más distancia entre uno del otro. Acá entonces yo busco a Dios, yo soy el marido ideal, yo soy el amoroso, yo soy la esposa, yo soy la amorosa, yo soy la servidora. Y si mi marido no cambia, pues bien oro, creo, y Dios va a hacer una gran obra. Y mi ejemplo cambiará y bendecirá a mi familia. Y así caminamos, hablo a parejas cristianas. Si no lo sos, es tu decisión. Pero yo hablo a gente pecadora, con defectos, pero que dice yo quiero hacer las cosas bien. Bueno, pues bien, hacerlo entonces. Hacelo. 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 Hacelo.